Miren como corres En mis tiempos, en mis tiempos La entera corría, sí Sí, sí No, 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 no por aquí Qué jodido Este se quieto muchachito Coño, está quieto ya, hijo de puta No, 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 no No, no has visto nada, no has visto nada, mentira, mentira cochila Mentira Eso no es true Ay mi madre, estoy aquí Encerrado No, por aquí, no Ah, te acuchillé, te acuchillé güey Pues me salía a acuchillar ¿Qué hice? A acuchillar, ahora a correr ¿A qué me escondo? ¿Cuál ratita? Con una pistola de... una bala Que seguramente el tío empiece a dispararme y hubiera tenido más de una bala Y yo se la robo y no, una bala, claro Vamos, seguro Vale, ese se va a quedar ahí Y este va a caer aquí Hay mucha nieve, no me pueden ver Pero agáchate Zorrita Dios, no veo ni yo, jodido La polla, chaval No se ve una mierda Yo no sé ni a dónde tengo que ir, jodido Yo voy para adelante O sea, ya es que oigo gente cerca, pero... Es que no se ve nada Y encima con esta tía Nada, nada, no has visto nada porque hay mucha niebla, eh What the fuck, ¿qué le coño le ha pasado? ¡Hostias! No No No, tío Ahora, el da... dos... Estoy... ¡No! Pero no me dispares, que me está ahorcando tu compañero Eso es lo que siempre lo dejare de este juego Hostia, balas Están por todas partes Ahora te digo yo que soy hombre ¡Ey! Voy a ir por ahí ¡Wow, qué! ¿Qué me ha... Dios, pero ¿qué hacía ese...? Dios ¿Qué hacía ese hombre detrás mío? Este hombre, creo que le puedo pillar O pasar de él Que será la opción correcta Ahora ¡Ahora! ¡Ey, ey, ey! ¡Guau! ¡Casi no pasa! ¡Venga, hijo de puta! ¡Floja la pata! ¡Esto es un puto ladriento! ¡Ey! Creo que puedo reencargar... Sí, una bala ¡Floja la pata! ¡Floja la pata! ¡Floja la pata! ¡Joel! Ven a ayudarme ¡Floja la pata! Tranquilo, no va a morder a nadie Digo que podríamos tener un problema de verdad Tenemos un problema y nos vamos a ocupar de él Ahora hay que cerrar Vamos a buscar Joder ¿A dónde voy? No, a mí no me pregunté No Puta gente A este sí que me lo quito de en medio Ay mierda que me ve de frente No Puede que a este también me lo quite Entre menos gente mejor y más munición Y como no hay nadie cerca de él O aparentemente no hay nadie Porque Ver por aquí es un poco difícil No te des la vuelta Solo nueve balas No han conseguido más What the fuck What the fuck No mierda no hay salida No 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 Manía con... Joder ¿Y de dónde salieron? Es que lo que yo me pregunto es ¿De dónde cojones salieron esos tíos? Si no había nadie Pero nadie Coño había mirado para los dos lados Para adelante Para adelante Para atrás Para todos lados No había nadie No había nadie ¿De dónde salieron? Coño Si es que ahora Si se puede teletransportar detrás mía Pues ya está Lo dejo aquí Oye Que me violen Y que me hagan la que me tenga en casa Yo lo dejo Joder ¿A dónde voy? Ah, ahí hay un tío El tío que había matado antes Y... No veo a su... No... Ah, míralo allí Pero estar allí Es imposible que... Buah Este juego todo es posible Está este hombre No hay nadie detrás Y está ese Joder Van a componerse los dos juntos, tío ¿Ves? No hay nadie ahora mismo Solo está este Y ya está Vamos a ver Si lo mato Y me detectan otra vez No hay nadie No... No hay nadie No... No hay nadie No... No hay nadie Lo he dejado claro No me jodas que... Ah, vale Venga, venga, venga Hay que tener cuidado Con esas cositas Los platos están puestos ahí Para tocarme los cojones ¿Dónde está la gente? Me van a venir Creo que no hay nadie aquí Aparentemente Pero recordad que se teletransportan detrás mía Para violarme y pueda haber alguien Ay, ostras, plata Vale, he vuelto He vuelto Y no tengo ni puta idea Bueno, ya tengo dos Botiquín Yo entré por ahí Que coña Que coña ¿Por dónde coño voy? Es que el único sitio es La ventana esa Pero no... No O sea, yo vine Por la que está al lado Tendría sentido ir por ahí A no ser que haya algo por ahí Pero Tampoco es que pueda mover algo Y ponerlo ahí No... Pues no sé Que tengo que aprender Fuego Todo esto Como una puta piromana loca LOL What the fuck What the fuck ¿Qué? What the fuck What the fuck Hostia, tú ¿Pero qué pasó ahí, colega? ¿Qué coño? ¿Qué cojones? Dios, ya me ha dejado ahí ya, eh Yo estoy traumatizado ya Madre de Dios Madre de Dios Encontré un fallo Por aquí de arriba No hay nada Algo por el techo Es que no hay nada, tío Hostia Ah, vale Me tengo que curar otra vez Yo sé que hay que hacer No 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 Subo a la caja Lo mejor es que tengo que mover esto Oh Esto es una puerta Pues Vale Si bien lo dice ¿Cómo lo has hecho? No pasa nada No tienes a dónde ir Mierda Un infectado lucha tanto por seguir con vida Debo conseguir esas llaves ¿Qué rayos pasa? Reconozco Que te creí Por un momento Me hiciste dudar Pero solo fue un segundo Fue tu pisada Fue tu pisada Como este tío Me pille Me da un machetazo Y me deja así Hay que se da la vuelta Ahora mismo Si que le tengo miedo Está en plan Psicópata Tío 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 No me había dado cuenta Del fuego No me había dado cuenta Del fuego Ay la hostia Ay la hostia No irá a venir por aquí No No Ay la hostia El fuego Hostia Ahí hay platos Uh Que se da la vuelta Uy que se da la vuelta Le pillo ya 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 Corre pajarito Corre Yo corro Yo corro Yo lo que usted quiera Señor ¿Está? Ay la madre que me parió Que se teletransporta Ay no 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 Por favor Detrás mía ¿No? Lo estoy viendo ahí Le vi el machete Está ahí Hostia ¿Qué hace? ¿No viene a por mí? Si no viene voy yo Me la estoy jugando Me puede matar Me puede matar Me puede matar Hay mucha niebla No se ve un cojón Anda mira Allí al fondo Udir Udir Si se nota la diferencia Me cago en la puta Esto no tiene ningún sentido No veo nada Sigue buscando Y pasa por aquí La pillaremos Deberíamos vigilar el refugio Hay una infectada Suelta por el pueblo Y estamos vigilando La puta salida Mira Esa cría es mortal Y no sabemos Por donde va a aparecer Estate bien atento Rápido rápido ¿Dónde está el tío? Ah vale Es que se merecen morir Se merecen morir Todos ¿Ves? Este Joel Se queda agachado Después de haber De hacer una muerte Por la espalda Eli se queda de pie Y eso es una cosa Que claro Jode Porque yo me espero Que está agachada Y no Está de pie Entonces hago ruido Me ven Y todo eso Lo voy a matar a todo Ya lo dije Sí, 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 sí Todo lo que tú digas Campeón Todo lo que tú digas Pero si no me ves No me puedes matar Hostia, qué santaje No me ves No me ves Era el último Bien, ya tengo mis nuevas flechas Soy Legolas Me llamo Joel Legolas Jr. Madafocas Yo tengo Soy medio ninja Medio elfo Cuidado conmigo Yo soy un jodido híbrido Sobrenatural Que voy a conquistar Que voy a conquistar el mundo Voy a ser el rey del universo Conmigo hay que tener mucho peligro Tenéis que tener mucho cuidado conmigo Cuidado No vas a tener peligro conmigo Qué coño Qué coño Hostia El tronco este Está ahí Sí, sí, sí Tú, tú ven Tú ven Solo estás tú Hola Solo estás tú Decía yo No, no me ves ni de coño Este viene De frente Este Madafaca Podría dejarlo vivir Sí Podría Pero No, es una opción Para 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 Soy el ángel Vengador Vengo a vengar a Eli Y a vengarme a mí mismo Por culpa de esta Puta gente Tengo esta Herida Que casi me mata Y van a pagar caro esto Van a pagar con sus jodidas vidas De mierda ¿Dónde está? Aquí está el campeón Ya me voy acercando ya